Muy buena tarde, Abraham, te tengo una recomendación para tu salud y es una recomendación de Family for Life. Muy buena tarde, listos con toda la información del pronóstico del tiempo. Hace calor en la comarca lagunera, pero la mañana fue bastante fresca. ¿Y cuál es la nota meteorológica? Pues que para mañana tenemos tolvanera ligera y para el día de mañana también se viene un ligero descenso en el termómetro para el domingo. Estaremos incluso amaneciendo entre los 5 y 6 grados. Por lo pronto para esta jornada, la máxima en los 28 grados para algunos municipios vamos a tener hasta 29 grados. Condiciones mayormente espejadas, la humedad desbaja en estos momentos también en el 28% y el viento se hace presente en algunos sectores de la ciudad. Por eso se puede estar sintiendo todavía algo de fresco, pero en general tenemos condiciones bastante agradables. ¿Qué va a pasar también para los siguientes tres días? Fíjese bien, aquí viene la nota meteorológica y es que vamos a tener máximos mañana 17 grados, mínimas de 7 grados. Para el día domingo tenemos 5 grados máximas de 19 y para el día lunes estaremos amaneciendo entre los 6 y 7 grados con máximas de 25 grados. Para mañana domingo en el norte de la ciudad y también, perdón, en el sur de la ciudad vamos a tener viento por la mañana y en la tarde vamos a tener viento en el oriente de la ciudad y en el norte para que lo tomen en consideración porque para la tarde, ya sea la zona oriente y la zona norte, vamos a tener tolvaneras con vientos que van a alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. Mientras tanto, máximas incluso de los 30 grados para nazas. Le decía, el viento se va a sentir un poquito más hacia la zona de Francisco Madero y San Pedro. Vamos a tener tolvaneras de ligeras a moderadas para el día de mañana por la tarde, pero desde las 6 de la mañana vamos a tener presente este viento en la zona sur de la ciudad de Torreón. Se puede estar sintiendo en otros sectores, pero en la zona sur específicamente se va a sentir un poquito más por la mañana. ¿Qué está pasando en el mapa satelital? Precisamente tenemos canales de baja presión, estamos dentro del sistema anticiclónico que sigue presente en nuestro país y seguirá haciendo las suyas para los siguientes días. Y la luna, la luna es cada vez más grande, tenemos una luna muy especial este fin de semana, jibosa, creciente y un ocaso que se va a estar dando a las 6.25 de la tarde. Y ahora sí, este fin de semana, el día domingo, cuando vaya a dormir, por favor, fíjese en la luna porque vamos a tener la primera luna llena del año. Se llama la luna de lobo y es denominada así porque en el almanaque de granjeros de Estados Unidos se dice que esta es la temporada donde más lobos salen a cazar. Se podrá ver desde el 16 de enero hasta el 19 de enero teniendo su punto máximo el 17 de enero para que por favor salga a observarla que va a ser un espectáculo astronómico impresionante. Seguimos compartiendo sonrisas a través de redes sociales arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Por lo pronto, quédese bien informado, quédese con Abra Mendoza.